La temporada pasada, la América no ganó los clásicos en temporada regular y se les cuestionó mucho por ese aspecto. ¿Es un lujo que no se pueden volver a dar? Yo creo que esa es la cuentita pendiente que tenemos con la afición de no haber regalado un clásico el torneo pasado. Así que sabemos que es otro torneo, las cosas cambian, sabemos que es una revancha más para nosotros. Así que como lo dice Miguel, creo que vamos a ir con la mentalidad de ir a ganar. Obviamente no va a ser nada fácil porque el rival obviamente no está pasando por un momento bueno, pero no deja de ser un equipo complicado, así que lo demostró el torneo pasado cuando nos abandonó en el Azteca. Así que hay que trabajar bien en la semana, ajustar algunos detalles y ir con la mentalidad de ganador. ¿Qué tal la diferencia ves entre los dos equipos no tomando en cuenta la tabla? No, yo creo que ellos, los partidos que hemos visto, obviamente Jumas, creo que los resultados tampoco nos acompañaron. Así que, y en cambio nosotros creo que estamos creciendo de menos a más. Eso es obviamente la diferencia, así que como digo siempre, siempre me gusta hablar de mi equipo y no del equipo rival. Así que lo que cuenta es lo que nosotros podamos hacer el día domingo y obviamente sumar nuevamente los tres puntos. Yo creo que también se vio mucho en el tema de la contundencia del torneo pasado porque creo que contra Pumas tuvimos varias ocasiones de gol y no la pudimos meter. En cambio también contra Chivas creo que fue lo mismo, tal vez en contra Pumas creo que fue un partido que no jugamos bien, pero los otros clásicos creo que también cuentan mucho en la falla de gol que tuvimos nosotros. Y ellos aprovecharon en la que tuvieron y creo que esa fue la diferencia del clásico del torneo pasado. ¿Qué leen de por favor? Osvaldo, por este lado, Alfonso Paseo de TNPW. ¿Se siente entre los jugadores distinto un partido canamérica por el ambiente de la afición, por la presión que genera la gente de Pumas? ¿Hay un odio de que va más allá de lo deportivo entre las instituciones? Y sobre todo el hecho de que ustedes tengan que llegar incluso con camionetas blindadas sin ningún camino. Creo que ese no... no soy el indicado para hablar de eso, ¿no? Sino que tener que preguntarle a la dirigente, ¿no? ¿Pero ustedes lo sienten distinto por ese tema? A nosotros la verdad que una vez que ya sea nos subimos en una camioneta, un auto, un en el camión, creo que en nuestra cabeza ya están en el campo de juego. Yo creo que esas cosas lo tomamos de segunda mano, ¿no? Lo más importante es que una vez que nosotros lleguemos, yo creo que desde la salida del hotel, el equipo ya está concentrado para antes del partido. ¿Qué tal factible es poder tener un partido con goles después de que la América por fin ha logrado hacer eso que se esperaba, esas anotaciones, enfrentando a una de las peores defensas que se está teniendo en este momento y sobre todo que en su casa no se pueden encerrar los Pumas. ¿Qué tal factible es volver a ver esa cantidad de goles? Y más que todo creo que te da más tranquilidad, ¿no? El hecho de que ya obviamente el partido pasado fuimos más contundentes, las ocasiones que tuvimos las aprovechamos bastante bien y no como el partido pasado, ¿no? Que teníamos tres, cuatro y no la podíamos hacer. En cambio, el partido pasado fue distinto, ¿no? Y ojalá que mantenamos esa contundencia el día domingo. Sabemos que, digamos, no están pasando por buen momento en la defensa, pero no por eso deja de ser un equipo, digamos, fácil en la defensiva, sino que al contrario, ¿no? Siempre Pumas demostró frente a la América la solidez en la defensa, en el medio campo. Así que nosotros tenemos que tratar de romper eso. ¿Es el momento de confirmar su poder ofensivo? Y esperemos que sí, cada partido trabajamos para eso, ¿no? Creo que los entrenamientos nos sirven bastante en la semana para poder llegar a ese potencial ofensivo y no quiera que cada partido en la América pueda ser contundente. Eugenio Robles, de la emisión. Hola, Pablo, gracias. Después de que los últimos torneos también se han enfrentado, incluso en chiquillas contra Pumas, ¿qué es que este es el clásico que más pasión tiene? O sea, por encima un poco de lo que se ha vivido en Papu Dalajara, que no se ha ocupado y hay niñas. ¿Qué es lo que confirma que se vive más pasión? Tal vez, tal vez, tal vez por la situación que está pasando en chiquillas, ¿no? De lo que, digamos, es lo que ustedes opinan, ¿no? Pero creo que nosotros, los tres clásicos son igual de importantes y también los tres clásicos que hemos ganado. Llativosamente, el clásico en el torneo pasado no nos fue tan bien, pero creo que este es una nueva revancha para nosotros. Ojalá el domingo podamos dar un buen espectáculo ante todo. Y, obviamente, la idea es ir a ganar, sumar de a tres y seguir con ese esquema, digamos, de juego que estamos teniendo ahora, que es ser ofensivo y ser contundente. Yo creo que la afición americana siempre apoya al equipo, ¿no? Desde que llegué, la verdad que mi respeto para la gente de la América porque, ya sea de tocar, de visitante, siempre apoya, ¿no? Y esperamos que este domingo, digamos, el lugar que se le dé la afición, que lo quieren, que apoyen al equipo, que yo creo que ese es el jugador número 12 dentro de la cancha. Y otro de mi parte, el torneo pasado no ganaron los tres clásicos, pero fueron campeones. ¿Repetirías esa dosis? Es decir, ¿cambién es una victoria en estos partidos importantes por nosotros? Es difícil, digamos, responderte esa pregunta porque todos los partidos son diferentes, ¿no? Y si, obviamente, uno se da a elegir eso, yo te diría que prefiero perder los tres clásicos y salir campeón, ¿no? Pero yo creo que es una mentalidad mediocre la que la misma entonces, ¿no? Sino que, al contrario, a mí me gustaría ganar todos los partidos, todos los clásicos, y ser campeón nuevamente con esta gran institución. ¿Cómo llegan a América y Pumas? ¿Se puede considerar que las Águilas son el favorito de los felinos, la víctima de esta? Yo creo que en este clásico no existe el mismo equipo favorito, ¿no? Porque los clásicos se juegan diferente, los clásicos se juegan con alma, digamos, como se dice, ¿no? Con alma, vida, corazón, con mucha garra, con mucha actitud, no importa si quién puede bien o quién puede mal, pero los clásicos hay que hablar. En última, señor Ricardo Caín, le voy a escribir. Buenos, Pablo, buenas tardes. Antonio Mohamed, acabo de filmar ayer con un traje. ¿Ustedes en América están conscientes de que ya este partido está marcado en su ojo en el calendario? ¿No? No, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Por el turco, nuevamente, el vuelvo, el vuelo mexicano, que es un gran técnico, pero sabemos que está en otro lado, ¿no? Ahora está en otro equipo. Nosotros nada más pensamos en lo que nosotros lo vamos a hacer. Y yo creo que va a ser un partido más. Un partido más. Como te digo, contento por él, por su cuerpo técnico, por lo que utilizo aquí en la institución, pero, como te digo, nosotros estamos ahora con otro cuerpo técnico. La idea de nosotros es salir a ganar cada partido y no pensar en eso. ¿Pero lo que es el amor, ¿no? ¿Para ustedes? ¿Para ustedes no? No, para nosotros no. La verdad que nosotros no estamos muy contentos que haya vuelto en el fútbol mexicano, porque estamos en un gran equipo, pero lo de las polémicas son ustedes. Última, última, última. Buenos días. Estaba dando a Ricardo, que es que nos ha quedado del México. Realidad, pasión, odio deportivo, eso muchas veces se canaliza de mala manera entre las ambiciones. ¿Qué mensaje puede enviar la luz a aquellos que van a ir al estadio para evitar pescas, difuscas y eso que muchas veces terminan de mala manera? La verdad que es una buena pregunta, eso, ¿no? Porque sabemos el odio que hay entre aficiones de Puma y América, y creo que llamar a todos los aficionados a que vayan a ver un espectáculo dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y sin violencia, obviamente, porque sabemos que va a haber mucha familia, va a haber muchos niños, y creo que sabemos que hay mucho peligro si es que pasa algo, pero como te digo, la verdad que no pase nada, que nada más vayan a ver un buen espectáculo y que se haga como el partido. Gracias, señores. Muchas gracias. 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 Gracias.